muy buenas bikepackers hoy os tengo preparado un unboxing muy especial que tiene mucho que ver con el proceso de adaptación al que estoy sometiendo a mi bicicleta de montaña a la niner sir nine que lleváis viendo bueno por los últimos meses el último año y que estáis pudiendo ver aquí en el canal si hace semanas comencé enseñando cómo cambiaba un manillar doble altura por uno curvo de gravel y transmisión inalámbrica ahora le toca el turno a la horquilla de suspensión pero antes de nada dentro cabecera y os sigo contando más detalles bueno como sabéis tenía en mente ponerle a mi bici unas ruedas de 29 pulgadas para poder tener mejor comportamiento dinámico tanto llaneando como escalando y así pulir ese acercamiento hacia el gravel partiendo eso sí siempre desde una monta bike rígida lo que es esta bici no lo más fácil habría sido quizá simplemente cambiar las ruedas y listo pero como sabéis me gustan los líos y creo que la invitada perfecta para este proyecto de bicicleta tan especial podría ser una de las horquillas más avanzadas tecnológicamente y también de las más ligeras del mercado sabéis de que os hablo venga que os dejo pensar un ratito pues efectivamente se trata de una lefty 8 que creo encaja perfectamente con el aspecto vanguardista y a la vez retro que estoy buscando en esta niner sir 9 antes de hablaros de las características de la lefty 8 voy a comentaros brevemente de dónde vienen estas curiosas horquillas de la marca canon de él que tantas miradas atraen por su llamativo aspecto esta famosa saga nació en el año 2000 y es conocida por su vistoso único brazo de suspensión su primera versión fue la que abrió mil y un debates sobre los creyentes en el diseño y los que incluso todavía hoy no creen en él proponía una opción ultra rígida muy ligera y tan robusta como para que un corredor como cedric gracia que corría para el mítico equipo volvo cannondale la pusiera a prueba en las pruebas slalom de la copa del mundo pero para entender el origen de la lefty hay que retrotraerse hasta el comienzo de los años 90 del siglo pasado en una etapa vibrante en lo que a innovación se refiere en la industria del ciclismo cannondale apostó por crear un departamento con el que fabricar sus propias suspensiones algo que ningún otro fabricante ha vuelto a hacer de ese desarrollo surgió la que conocemos como tecnología head shock inicialmente en torno a los 60 milímetros de recorrido y que se caracteriza por estar integrada en el tubo de dirección como podéis ver y tenía rodamientos de agujas para su deslizamiento en vez de los típicos casquillos ese producto es el que podéis ver ahora mismo este de aquí vale y cuyo nombre denominaron head shock fati y estuvieron muy presentes en la copa del mundo a lomos de corredores míticos como tinker juárez o allison cider ambos pertenecientes al equipo volvo cannondale es una tecnología que luego fue superada por la lefty al empezar a crecer los recorridos pero sigue estando vigente en modelos urbanos de la marca cannondale tras la fati siguieron investigando terrenos donde poder tener por una parte mayor recorrido y también más rigidez y fue el momento en el que salió el modelo moto este que podéis ver aquí y fue previo a la lefty era la primera doble pletina de cannondale y disponía de 80 milímetros de recorrido y casquillos de fricción convencionales era una horquilla de barras invertidas como podéis ver y gracias a su doble pletina y eje pasante como podéis ver también ofrecía una rigidez inusual para la época pero no contaba con la tecnología head shock puesto que el desplazamiento entre botellas y barras se hacía entre retenes convencionales resulta importante este modelo moto porque sus pletinas fueron precedentes de las de la lefty y el eje pasante también era realmente innovador para la época gracias a los desarrollos de la fati y la moto habían logrado una gran sensibilidad en la fati y una enorme rigidez torsional en la moto y respetando en ambos casos unos pesos bastante contenidos con estos dos conceptos decidieron sacar en el año 2000 la primera lefty que destacaba por un funcionamiento por rodamientos de agujas doble pletina y monobrazo su estética peso y rigidez no tenían comparación y ofrecía más recorrido que sus antecesoras 100 milímetros desde esta primera generación hasta la actual lefty 8 han pasado ocho generaciones cada una de las cuales ha ido mejorando el modelo anterior y proponiendo nuevos avances técnicos y multitud de recorridos ha llegado el momento de abrir la caja de la lefty 8 y comentaros algunas de sus características pues es la única horquilla del mercado de un solo brazo y una sola pletina venga vamos a verla y ahora os cuento alguna de sus características principales vamos a hablar lo primero del peso tan solo 1.445 gramos el nuevo diseño les permite rebajar más de 250 gramos de peso respecto a la antigua lefty carbon estrena también nuevo telescopio de rodamientos de agujas en una jaula apodada delta de tres lados conjuntas y cojinetes que causan todavía menor fricción está disponible en dos versiones por una parte la de carbono y esta que es la de aluminio y podrá utilizarse con ruedas tanto de 27 y medio como de 29 pulgadas la nueva lefty permite hasta seis modos de ajuste de la compresión y 23 puntos de ajuste del rebote el offset de la horquilla es de 55 milímetros 50 milímetros en la talla xs de la versión para mujer es compatible con cualquier bicicleta con pipa de dirección cónica en tipo tupper la cámara de aire principal presuriza a su vez la negativa el tamaño de la cámara se puede modificar mediante espaciadores de volumen y admite hasta 4 el nuevo sistema libera la pinza en escasos 5 segundos al girar un tornillo central menos de 180 grados el sistema hidráulico es totalmente nuevo el rebote pasa a situarse en la parte inferior pues en la parte superior incorpora a un pistón flotante que mejora la absorción de impactos de alta intensidad pues nada ya sólo toca buscar ruedas de 29 pulgadas para montar esta lefty 8 y empezar a contaros mis sensaciones pues tiene pinta de que va a quedar una mountain bike voladora eso sí pero con una gran capacidad para negociar zonas técnicas así como viajes y aventuras de todo tipo ya lo sabes dale al like si te gustó el vídeo y compártelo con los amigos en redes sociales en foros y en grupos de telegram o whatsapp si te pareció útil suscríbete al canal por favor si aún no lo has hecho y ya sabes que te espero en el próximo vídeo con más material sobre bikepacking gravel y aventura en bicicleta en este canal chao bikepacker y ¡Suscríbete!